El deporte se confirma como una de las políticas prioritarias que impulsa el gobierno de Aldo Macías Alejandres con la inauguración del torneo Michoacán Champions 2014, que lleva por nombre Mártires de Uruapan, que se efectuó en esta ciudad con la participación de varios equipos de esta región. Son 16 conjuntos de la región de la categoría Supermaster los que iniciaron actividades este sábado, evento que es impulsado por el gobierno que preside Aldo Macías Alejandres, quien con este tipo de acciones demuestra el interés que tiene por apoyar el deporte en este municipio. La apertura estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Social del municipio de Uruapan, Jesús Ocampo Melchor, quien acompañado por el director del comité organizador del torneo Supermaster, Adrián Prieto Pichardo Cruz, entre otras personalidades, señaló que el gobierno municipal muestra con estas acciones el compromiso que tiene el Edil Aldo Macías respecto al impulso al deporte.